Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y hoy estamos aquí para ver las nuevas Death Notes Death Notes que sinceramente estoy cada vez más contento de la empresa que nos ha tocado para desarrollar este juego que se la está currando una auténtica barbaridad, de verdad que estoy súper contento cuartas Death Notes en apenas un poquito más de un mes de juego de verdad que estoy flipando, estoy súper contento, que es lo que debería ser porque al final nos están ofreciendo un servicio, nos están ofreciendo un juego y el juego y el servicio tiene que ser de buena calidad, estamos acostumbrados a jugar a cada mierda que cuando vemos algo que es de buena calidad pues decimos, hostia, es increíble, hostia, si es que nos están informando de esto hostia, que se están disculpando por esto otro, que también os digo, precisamente lo estábamos hablando de esto en directo ahora que estamos en directo, estoy grabando esto en directo, vaya, de hecho, te aconsejo que te pases por Twitch que lo tienes abajo en la descripción, estábamos hablando de que esta gente se está incluso disculpando de más a veces sabe hasta mal, porque en prácticamente todas las publicaciones se disculpan por algunas cosas y sí que es cierto que lo que sería la versión coreana ha tenido bastantes más problemas que la versión japonesa y esto os lo digo porque a mí la mayoría de estos bugs por los que se disculpan y por los que están diciendo que este primer mes de juego ha sido un poco desastroso, pues a mí sí que es cierto que no me han afectado con lo cual, pues ya os digo, me dan un poquito igual en cualquier caso, se agradece que, pues bueno, reconozcan sus errores y que estén trabajando para solucionarlos, ¿no? así que vamos a ponernos directamente con las Death Notes, para ello nos vamos a ir al foro coreano y vamos a ir al coreano porque en el japonés no las están posteando no sé si es que no tienen intención de postearlas en el japonés sí que es cierto que realmente en el japonés deberían hacerlo después del directo que es mañana, recordad, mañana a las 10 de la mañana hora española tenéis los horarios en el anterior vídeo de Black Clover Mobile, en el vídeo de ayer estaremos reaccionando en directo a precisamente lo que vamos a ver aquí prácticamente porque imagino que, pues, veremos todo lo que están enseñando aquí en estas Death Notes pero con ya imágenes, vídeos y demás y alguna demostración así que no os faltéis, vaya, de hecho, no voy a poder editar este vídeo os diría que os lo pongo por pantalla, pero no faltéis tenéis los horarios en mi Twitter, que lo postearé también por ahí y tenéis los horarios en el vídeo anterior de Black Clover Mobile pero, lo dicho, prácticamente va a ser todo lo que estaré por aquí y también subiré un videito a YouTube para traeroslo, ¿no? así que sin más, notas de desarrollador parte 4 temporada 2, inicia la temporada 2 de Black Clover Mobile y esto, ¿qué conlleva? el inicio de la temporada 2 implica que terminan como tal todos los eventos limitados de la temporada 1 va a terminar el Betel Gigas, va a terminar la Noel van a ser sustituidos por dos nuevos eventos va a ser reseteado el Hall of Memories no, Hall of Memories no se llama, castillo de ilusiones o ilusión de no sé qué, sin más va a ser reseteado, lo cual quiere decir que conseguiremos las recompensas en función del progreso al que hayamos ido y también podremos volver a empezar desde cero para poder conseguir de nuevo todas estas recompensas espero, porque al final son muchas recompensas para poder subir las habilidades de tus personajes y aparte de eso, pues también sería reseteado bueno, no, esto no, esto no sería reseteado porque esto está todos los días pero, en estas mismas Detox nos dicen que este nuevo que este sistema de eventos limitados va a cambiar aparte, también se reseteará el banner permanente del juego y es que, por si no lo sabéis el banner permanente tiene un sistema de pity también el banner normal, vaya y este pity se va a resetear cada season ¿esto qué quiere decir? pues que va a ser prácticamente imposible llegar al pity de este banner en lo que dura una season del juego porque lo más normal y lo que se especula cosa que aún no os puedo confirmar es que estas seasons duran un total de un mes lo cual significaría que vamos a poder tirar tres multis a cada uno de estos banners con lo cual, pues ya os digo va a ser imposible llegar al pity de este banner cosa que me pone un poco triste a no ser que, yo que sé en algún momento se den cuenta de que el sistema así no está muy bien hecho porque literalmente el sistema de pity es como si no existiese porque quién va a tirar gemas aquí quién va a tirar tickets aquí cuando están los banners promocionales pero bueno, habrá que esperar a ver si en algún momento se dan cuenta de esto, ¿no? así que empezaría la season 2 con la aparición de los nuevos personajes season lo cual mola y a lo cual le tengo muchísimas ganas porque ya sabemos quiénes son y pues los correspondientes nuevos eventos que veremos en estas demos, ¿no? así que continuamos y nos dicen ya directamente que empieza el nuevo mago de temporada que en este caso van a ser tres nuevos magos que van a ser personajes de verano personajes en traje de baño que estamos aquí viendo sus siluetas que serían nada más y nada menos que Juno, Noel y Ghost ¿por qué Ghost? no lo sé Juno y Noel lo puedo llegar a entender y más cuando Juno fue eliminado de ese primer banner promocional de season que hubo en Black Clover Mobile el banner de los personajes de escuela de colegio de universidad como lo queráis llamar vaya pero ¿por qué Ghost? pues no lo sé sin más recordad que vamos a poder conseguir totalmente gratis uno de estos personajes y es que gracias al sistema de la puerta de Black Clover Mobile vamos a poder desbloquear de forma totalmente gratuita y a elección a cualquiera de estos tres magos la season 2 empezará aquí si no tenéis aún la llave significará que no habéis hecho aún las misiones mensuales cosa que yo tampoco he hecho pero que recordad las podéis hacer aquí lo más difícil de estas misiones mensuales es esto que estáis viendo aquí que es hacer las misiones diarias durante 30 días con lo cual no es algo de lo que os tengáis que preocupar vais a poder hacer esto sin ningún tipo de problema y en el momento en el que completéis estas misiones mensuales conseguiréis esta llave que os desbloqueará ese modo esa puerta y podéis desbloquear a vuestra elección el mago que vosotros queráis de momento no se sabe absolutamente nada de cual de los magos es el mejor o cual de los magos es el más interesante porque lo único que hemos podido ver son sus siluetas pero ya veremos seguramente mañana que es lo que son capaces de hacer cada uno de ellos así que maravilloso nuevo modo desafío jefe mundial jefe mundial en el cual vamos a tener que colaborar todos los jugadores de Black Clover Mobile para básicamente hacer una especie de progreso es decir nosotros vamos a estar haciendole daño a un enemigo y al hacerle daño a un enemigo pues estaremos subiendo un ranking ese ranking vamos a estar subiéndolo en total en conjunto todos los jugadores de Black Clover Mobile con ello vamos a poder conseguir recompensas y lo que se espera también por lo que vemos aquí en la traducción que como siempre la traducción es un poco regulera también podamos conseguir recompensas en función del daño que hagamos es decir no solo va a importar el que la comunidad llegue a hacer X cantidad de daño sino que si tú evidentemente pues estás aportando más estás haciendo más daño y tal pues conseguirás recompensas adicionales como os mencionaba todo esto lo veremos una vez entre al juego pero lo más normal sería que funcionase de esta manera ¿no? punto número 3 amistosos de arena yo esto no entiendo muy bien lo estaba comentando antes con la gente en stream no entiendo muy bien cuál es la motivación de esto y es que por si no lo sabéis y ya os lo dije en el vídeo en el cual os alentaba y os decía que hicieseis la encuesta de usuarios de Black Clover Mobile la encuesta que postearon en la versión bueno en el foro oficial japonés no sé si lo postearon también en el coreano y también os animo siempre a que escribáis y pongáis vuestras opiniones en el foro porque de verdad que las toma muy en cuenta y se nota ¿no? pero básicamente nos dicen por aquí que mucha gente ha pedido que se pueda pelear con los amigos en el modo arena y ojo a mí esto me parece excepcional pero sí que es cierto que me parece maravilloso o me parecería muchísimo mejor si esta pelea fuese a tiempo real porque de qué me sirve a mí pegarme con el equipo de un colega si el equipo de mi colega no se puede defender vamos me extrañaría muchísimo que el primer RTA el primer Real Time Arena fuese solo contra amigos que es precisamente lo que estáis viendo por aquí ¿no? nos dicen que van a implementar para el modo arena para poder pelear con tus amigos pues básicamente los combates amistosos ¿no? así que me mola es algo que me mola porque incluso si no es muy divertido pues sí que tiene cierta utilidad para decirle a tu colega oye ponte este equipo que quiero testear esta otra cosa contra eso o quiero probar este equipamiento que me acabo de hacer pues es interesante vaya pero esto espero y va a ser mucho mejor evidentemente cuando entren las RTAs que insisto estaban como opción de nuevo contenido en la última encuesta de usuarios ¿no? así que maravilloso ya sabéis que yo tengo muchas ganas de las RTAs esperemos que no tarden mucho en aparecer meterán 10 nuevos pisos en el Hall of Illusions que actualmente solo hay 70 pero ya sabéis que se va a resetear así que volveremos a empezar desde cero y en vez de 70 pisos habrá un total de 80 y también la opción de poner en auto los pisos hasta que nos maten es decir pues tú empiezas desde el cero y le dices al juego oye avanza hasta que te maten y pues si te paras en el 46 pues en el 46 estás pasado y a partir de ahí ya juegas juegas en manual o pues básicamente mejoras tus equipamientos ¿no? así que maravilloso nuevo sistema estas ya son mejoras creo que bueno no porque más abajo nos comentan más cosillas nuevo sistema que es el sistema de elaboración de equipos Vanessa va a tener un nuevo sistema en el cual vamos a poder crear equipamiento tanto LR como UR por lo que dicen aquí en las propias Death Notes parece ser que va a ser una especie de patrullas o patrullas o mejor dicho encargos tú como que vas a poder hacer o pedirle a Vanessa que haga cierto cierto tipo de equipamiento y luego pues lo podrás recoger cuando Vanessa termine de hacerlo ¿no? esto está bastante bien porque los equipamientos es algo bastante cómodo de conseguir sobre todo equipamientos de rarezas más altas y aquí nos dicen como estáis viendo por aquí que vamos a poder craftear equipamiento tanto LR como UR y aparte también nos comentan que aparecerá un nuevo set de equipamientos que por si no lo sabéis si no recuerdo mal había un total de 16 pero que realmente son 8 y 8 porque a pesar de haber 16 es como si hubiesen 8 entre comillas pochos o no tan buenos y luego la versión mejorada de esos 8 así que aparecería al menos un set de equipamiento más lo cual está bastante guay porque a mí me mola que esto no se estanque y que sigan que sigan apareciendo este tipo de cosillas que no siempre a partir de aquí se utilicen los mismos equipamientos y tal que sigan apareciendo nuevas cosas así que maravilloso entrará el nuevo capítulo de historia el capítulo 5 donde vamos a empezar ya directamente lo que sería la parte del templo submarino y aquí nos dicen que los personajes que aparecen como magos activos dentro de esta historia que yo me imagino que se refieren sobre todo a Cajono y a su hermano entrarán directamente en los siguientes banners promocionales y en el banner permanente ¿por qué digo esto? porque un poquito más abajo también nos dice no tiene curiosidad por saber qué nuevos magos van a aparecer esta vez esperen el y ojo importante esto es un detalle muy importante el nuevo mago agregado junto con la nueva historia y esperen un poquito más que esto es la traducción y demás esto nos dicen que esperes un poquito más para enterarlo esto es muy importante ¿por qué digo esto? ya sabéis que me he estado quejando bastante de que estén apareciendo banners de dos en dos y creo que es insostenible totalmente insostenible que siga ocurriendo esto ya os lo dije que pensaba que esto podría ser a lo mejor simplemente por el hecho de que el juego acaba de salir y que quieren meter más contenido y que querían meter más magos al plantel de personajes y por ello estaban sacando magos de dos en dos y que a partir de la temporada 2 pues ya empezasen a aparecer magos de uno en uno por lo que pone en estas death notes es bastante probable que esto funcione de esta manera a mi personalmente me parece una muy buena noticia de nuevo prefiero esperar a confirmarlo antes de ilusionarme de más así que iremos viendo nuevo capítulo especial mercado negro que esto es lo que va a sustituir al evento de noel en este nuevo evento pues básicamente tendremos que hacer una nueva stage no sé contra quién no sé exactamente qué tendremos que hacer pero pues será el evento que sustituirá a noel y tendrá pues imagino también un evento de ranking y x recompensas lo cual es maravilloso reorganización del sistema de conveniencia reorganización del sistema de tiempo limitado aquí y esto es algo que también estaba comentando en el directo nos mencionan que a pesar de que les gusta el sistema de eventos de tiempo limitado que hay dentro del juego mucha gente se ha quejado y se han dado cuenta de que no todo el mundo está utilizando todos los eventos de tiempo limitado que hay dentro del juego y ojo con razón porque si tú te metes aquí en los eventos de tiempo limitado y te das cuenta de que hay un total de 12 stages que hacer 3 veces cada una de ellas todos los días pues dices amigo que vale que sí que son buenas recompensas que no sé qué pero joder 12 stages 3 veces 3 veces al día por favor relájense un poco así que esto va a ser remodelado en las propias Death Notes nos dicen que no saben exactamente cómo lo van a hacer que están estudiando cómo lo van a hacer y demás y que muy seguramente no se ha implementado en la siguiente actualización instantáneamente pero que va a ser modificado y evidentemente me parece una muy pero que muy buena noticia así que maravilloso sistema de juego desafío general simplificado esto está muy bien estamos preparando un plan para reducir la fatiga del juego de los desafíos generales incluido el cultivo de mazmorras de equipo es decir el farmeo de equipamiento y por ejemplo nos ponen por ejemplo no sabemos si va a ser esto lo único que implementarán o simplemente nos dicen que esta es una de las opciones que tienen al jugar una vez usar 3 veces la cantidad de estamina que consumiría hacerlo 3 veces pero en una sola vez muy parecido a lo que sería pues la resina concentrada de Genshin Impact que condensas 2 runs en una sola pues en este caso 3 runs en una sola esto pues básicamente reduce a un tercio la cantidad de farmeo que tienes que hacer lo cual es maravilloso esto es increíble y aparte de eso pues nos dicen cosas bastante interesantes como que tienen intención de mejorar la IA de combate cambiar las reglas de la competencia de gremios que no estaban muy bien explicadas la verdad también arreglado el bug que hacía que cada vez que iniciases una stage pues tuvieses una probabilidad del 87% de que en lugar de en x3 estuvieses jugando en x1 cosa que es bastante molesto y aparte también un sistema para el tema de cambio de cuentas del tema de cambio de cuentas no es nada realmente importante porque esto imagino que sobre todo afectará a la gente que tenga varias cuentas como yo pero como me banearon una pues tampoco es que me afecte a mi así que estoy muy pero que muy contento de verdad muy pero que muy contento con esta nueva actualización con estas nuevas Death Notes que mañana seguramente ya en el directo de la versión japonesa podamos ver así que ya os digo super super bien estoy flipando con Black Clover Mobile estoy flipando con Big Games Studio aquí al final como os decía hay una pequeña disculpa extra por el tema de que de que la versión coreana ha tenido muchísimos bugs en este primer mes de juego pero nos dicen que confiemos en ello que en ellos que están trabajando muchísimo para que esta segunda temporada sea distinta y que que lo sienten mucho en cualquier caso y que que trabajarán para ser cada vez mejores así que mis 10 Big Games Studio mis 10 Black Clover Mobile con muchas muchas ganas de ver que es lo que lo que tienen para enseñarnos y sobre todo con muchas ganas de ver cuando sale Global que no para toda la gente que ya ha preguntado en este vídeo no está confirmada aún la fecha así que cuando la sepamos os la diré muchas gracias por todo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chau chau chau